¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos un día más al Territorio Ileano. Bueno, hoy comenzamos con el último episodio de Metal Gear Solid. Espero que me detiengo, porque tengo al crío dormido, ¿vale? Son las 9 menos 10 de la mañana y si se despierta tengo que dejarlo, porque mi pareja está trabajando y estoy solo en casa con él. Bueno, lo que os digo, ahí lo tenéis, ¿vale? Para luchar contra él. Si queréis haceros con equipamiento, con stingers, con las armas que queráis, podéis hacerlo antes del enfrentamiento final, ¿vale? Una vez que salgáis de esta sala, antes de ir hacia la derecha, podéis hacerlo y estar más seguros de ganarle valor. Una vez que lleguéis aquí, pum, ya no podéis, no he vuelto atrás. ¿De qué demonios estás hablando? Siguiendo órdenes ciegamente sin hacer preguntas, creo que has perdido tu orgullo guerrero y te has convertido en un simple peón, Snake. ¿De qué demonios estás hablando? Siguiendo órdenes ciegamente sin hacer preguntas, creo que has perdido tu orgullo guerrero y te has convertido en un simple peón, Snake. ¿Qué? ¿Detener el lanzamiento nuclear? ¿Rescatar a los rehenes? Solo fue una distracción. ¿Distracción? El Pentágono solo necesitaba que entrases en contacto con nosotros. Eso mató al presidente de Armstead y a Decoy Octopus. ¿No querrás decir? Sí, eso es. Te enviaron aquí para matarnos y así poder recuperar Metal Gear sin daños junto a los cuerpos de los soldados Genoma. Desde el principio, el Pentágono te ha utilizado como vector para extender Fox Die. ¿Fox Die? Dios mío, ¿estás diciéndome que Naomi trabajaba con el Pentágono? Ellos pensaron que sí, pero parece ser que a la doctora Naomi Hunter no es tan fácil controlarla. ¿Qué? Tenemos a un espía en el Pentágono. Y nos informó que la doctora Hunter actuó el programa de Fox Die antes de la operación. Pero no sabe cómo ni por qué. Tal vez. Tal vez la arrestaron para poder hallar las respuestas a todo eso. Sin duda. Pero no sabía que la motivase una venganza tan mezquina. Sin embargo, aún no sabemos qué cambios realizó en el programa de Fox Die. Bueno, ya no importa. Ahora ya he añadido la vacuna Fox Die a mi lista de exigencias a la Casa Blanca. ¿Hay una vacuna? Debe de haberla. Pero esa mujer es la única que realmente lo sabe. Da igual. Puede que ya no sea necesaria. ¿Y por qué? Tú has conseguido entrar en contacto con todos nosotros. Por lo que hemos debido estar expuestos al virus. Es verdad que al presidente de Armstead y a Decoy Octopus los mató Fox Die. Pero, The Lord, yo mismo y tú, el portador, parece que no nos infectamos. El problema en el programa. Tal vez. Pero si el virus no te ha matado, tampoco me preocupas. Ya que nuestro código genético es idéntico. Es cierto. Y yo somos... Sí, gemelos. Pero somos gemelos especiales. Estamos vinculados por genes malditos. Es un fan terrible. En tu caso, tienes todos los genes dominantes del viejo. Y yo los viciados. Los genes recesivos. Todo se hizo para que tú pudieses ser el mejor de todos sus hijos. La única razón de que yo exista fue poder crearte a ti. Yulia el favorito. Exacto. Y yo soy las sobras de lo que ellos usaron para crearte a ti. ¿Puedes entender lo que significa saber que eres una basura desde el día en que naciste? Pero, Padre me eligió a mí. Y por eso estás tan obsesionado con Big Boss. Un tipo de amor perverso. ¿Amor? Es odio. Él siempre me dijo que era inferior. Y ahora tendré mi venganza. Deberías poder entenderme, hermano. Tú mataste a nuestro padre con tus manos. Me robaste mi deseada venganza. Y ahora acabaré el trabajo que Padre empezó. Le superaré. Y la destruiré. Eres igual que no lo he ido. Pero no soy como tú. Al contrario, me siento orgulloso del destino bonificado en sus ejes. ¡Mierda! Slade, tu sangre será la primera que derrame esta gloriosa nueva arma. Considéralo un honor. Un regalo de tu hermano. Ahora verás, maldito. Probarás el poder de un arma que nos llevará para el siglo XXI. Vale, pero vamos a empezar la batalla contra el Metal Gear. Que la verdad que cuando eres pequeño y te enfrentas al Metal Gear, pues la verdad que es algo imponente. Va a decir, ¿cómo coño voy a vencer a este pedazo de bicho, no? Pero como todos los bosses tienen un punto débil, entonces, bueno, simplemente es buscar ese punto débil y aprovecharse. Y hay que tener cuidado con todo el armamento que tiene, con lo cual hay que procurar estar por la parte trasera del Metal Gear. Vale, detrás vamos a estar a salvo, más o menos. Vale, entonces, ahora, granadas chav para quitarle la electrónica y misiles Stinger. Vale. Vale. Cuidado con las patas, eh. Ojo. Ah, no, ya. Vale. 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 No le puedo dar porque no se mueve más el... Hacia arriba. Tomo hostión. Te has comido hostión cojonudo, eh. No. No. No, no, tío, no. Habéis visto, ¿no? No, no. Me voy a poner la armadura. No, porque para eso la tengo. Oh dios, puta madre. Ah, me he querido arriesgar a darle dos toques, pero nada. Olvidaos. Dos toques seguidos, imposible. Vale, granada chaf. No lo veis, pero está disparando un rayo láser, ¿vale? No lo veis. 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 Ojito, ¿eh? Voy a tomar otra ración. Por el que dirán, ¿sabes? Por si acaso. Venga, hombre. No. Vamos, tío. Te queda un puto toque. No lo veis. Ya está, ya está. Encima va y me quita vida en el último aliento. Hijo de puta. Lo habré conseguido. ¿Qué? ¡Rápido! ¡Lárgate! ¡Ey, Fox! Fox, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieres de mí? Pertenezco a la muerte. Solo tú puedes salvarme. Fox, quédate al margen. Piensa en Naomi. Únicamente se concentrará en vencarte. ¿Naomi? Eres el único que podría detenerla. No, no puedo. ¿Por qué? Porque yo fui quien mató a sus padres. Era joven entonces y no fui capaz de matarla a ella también. Me sentí tan mal que decidí llamarla conmigo. La crié como si fuera mi propia hija para aliviar mi sentido de culpabilidad. Incluso ahora me considera su hermano. Fox. Desde fuera, quizás hayamos dado una imagen de hermanos felices, pero cada vez que la miraba, veía a sus padres con la vista enclamada en mí. Dile la verdad. Cuéntame que fui yo quien lo hizo. Ahí estáis. Casi menos que no tiempo. Este es el último regalo de cada canta profunda. ¡Lo voy a inmovilizar! Fox. Fox. En el oriente medio no cazamos zorros, cazamos chacales. En vez de raposeros, usamos lebreles reales. Fox. ¿Cómo es de fuerte ese exoesqueleto tuyo? Snake. ¿Te vas a quedar ahí sentado a ver cómo muere? Zorro atrapado. Es más peligroso que un chacal. Ha destruido el visor. ¡No! ¡No! ¡Un miserable! Creo que eres digno del nombre Enclave Fox. ¡Pero ahora estás acabado! ¡No! ¡Dispárense digno! ¡No! ¡Vamos! ¡Dispárame! ¡También le matará a él! Ahora junto a ti, puedo morir. ¡Por fin! No me deja disparar a Gray Fox. Snake, no somos juguetes del gobierno, ni de nadie más. Combatir era la única cosa, la única para lo que servía. Pero, al menos siempre luché por aquello que creía. Snake, adiós. Bueno, pues nada. Segundo round ahora con el Metal Gear. ¡Eres un estúpido! Enseaba la muerte y la encontró. ¿Lo ves? No sabes proteger a nadie, ni siquiera a ti. ¡Muere! ¡Te he visto! Vale, ahora hay que dispararle directamente a él. ¡Me gustan! ¡Buenque Dad! ¡Me gustan! ¡Me gustan! ¡Me gustan! ¡Me gustan! ¡Puta madre! Vale por nada. ¡Puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡No jodas, no jodas, no me pises! ¡No jodas! ¡Cómo odio esos putos misiles! ¡Hijo de puta! ¡Es un cabronazo! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Puta! ¡Puta! ¿Por qué coño he puesto la medicina? ¡Ni dios lo sabe! ¡Cuida con el rayo láser, lo va a hacer! ¡Uff! Vale, la cosa es obultarse, ¿vale? ¡Que él nos vea! ¡Bueno! ¡Puta madre! ¡No jodas! ¡No jodas! Vale, vamos a ver Otra granada a echar Los cojones Tío, pero si no me estás viendo Como mierdas me atacas No sé cómo lo veis, pero necesito raciones No sé cómo lo veis Hijo de puta, te queda un puto golpe Dios, estoy sufriendo con este tío Muerte tío, muerte Sí, no No, 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 no O sea, no me he muerto De puta chorra No tío, no, no Muerte Eh, voy a palmar O sea No sé si me regenera la vida No sé lo que he dicho No sé si se me va a regenerar la vida ahora Pero Si no se me regenera No tengo ni raciones ni hostias Cabrón, no sé si me ha agachado a gastar todas las raciones No sé si me ha agachado a gastar todas las raciones Acostándote siempre tarde, ¿eh, Snape? Liquid ¿Sigues con vida? No moriré Mientras tú sigas vivo Lástima Parece ser que tu gran revolución Ha fracasado El que hayas destruido a Metal Gear No significa que yo renuncie a la lucha ¿Lucha? ¿Qué es lo que pretendes realmente? Un mundo que honre como antaño a los guerreros como nosotros Como debe ser Ese Era el sueño de Big Boss Fue su último deseo Cuando yo era joven Durante la Guerra Fría El mundo necesitaba hombres como nosotros Entonces nos valoraban Y nos deseaban Pero las cosas han cambiado Con todos esos hipócritas que dirigen hoy el mundo La guerra ya no es lo que era Perdemos nuestro lugar en un mundo Que ya no nos necesita Un mundo que desprecia nuestra existencia Tú deberías saberlo también como yo Una vez lance este arma Y obtenga los mil millones de dólares Podremos devolverle el caos y el honor a este mundo tan blando La guerra provocará guerras Surgirán nuevos odios Y luego Expandiremos sin límites nuestra esfera de influencia Pero mientras exista la humanidad Siempre habrá guerras El problema es el equilibrio Padre sabía que tipo de equilibrio era el mejor Esa es la única razón ¿No hay razón suficiente? Para guerreros como nosotros No deseo este tipo de mundo Mientes ¿Por qué estás aquí si no? ¿Por qué sigues cumpliendo órdenes Mientras tus superiores te traicionan? ¿Por qué has venido aquí? Te lo diré yo entonces Disfrutas matando Y esa es la razón ¿Qué? ¿Acaso lo niegas? ¿No has matado ya a la mayoría de mis camaradas? Eso fue Te vi la cara mientras lo hacías Tenías una expresión de inmensa alegría Te equivocas Llevas dentro a un asesino No tienes por qué negarlo Fuimos creados de esa manera ¿Creados? Los niños terribles Los niños terribles Así es como se llamaba el proyecto Empezó en los años 70 Su plan Y luego la dividieron en 8 bebés clonados Luego transfirieron los clones a un útero alquilado Y más tarde abortaron a Drede 6 de los fetos Para fomentar un desarrollo fuerte Tú y yo éramos al principio obtillizos ¿Obtillizos? Sí Nuestros otros 6 hermanos fueron sacrificados por nosotros dos Fuimos cómplices de asesinato incluso antes de haber nacido Y quedamos tú y yo Dos huevos fertilizados con el mismo ADN Pero aún no habían acabado Me usaron de conejillo de indias Para crear un fenotipo en el que destacasen los genes dominantes Para crearte a ti Yo tengo los genes recesivos Tú me lo quitaste todo Incluso antes de haber nacido Pero Tú y yo No somos sus únicos hijos ¿Qué? Los soldados Genoma También son su progenie Y llevan también su legado genético Pero son distintos Son digitales Con la terminación del proyecto Genoma Humano Los misterios de la humanidad se resolvieron Gracias al ADN del padre Pudieron identificar más de 60 genes militares Responsables desde el pensamiento estratégico Al proverbial instinto asesino Estos genes militares Fueron trasplantados usando terapia genética A miembros de las fuerzas especiales Nueva Generación Y convencieron Los soldados Genoma Eso es Los soldados Genoma que has estado matando a diestro y siniestro Son nuestros hermanos Con nuestros mismos genes Los soldados Genoma Exacto Son nuestros hermanos Creados artificialmente mediante el alineamiento de nucleotides Para imitar los genes de padre También son el producto de nuevos sacrificios Sacrificios Experimentos humanos 1991 Guerra del Golfo Los militares inyectaron secretamente a soldados con relaciones El síndrome de la guerra Se quejaron cientos de miles de soldados Fue un efecto secundario Todos saben que el síndrome del Golfo Lo provocó la explosión No han producido Usado unas balas anticarro Eso fue solo una tapadera que utilizó Primero dijeron que había una infección de tensión postraumática Luego había una infección de tensión postraumática Las unidades detectores de las inyecciones anti-sarín Fueron solo para obtener los experimentos genéticos secretos Entonces, los llamados niños de la guerra del Golfo Sobre los que nos han informado los planos son... Sí, son nuestros hermanos y hermanas Entonces, los dados genoma confirman el éxito de los experimentos Éxito No seas estúpido Son un completo fracaso Estamos al borde de la extinción ¿Qué? ¿Has hablado de la teoría asimétrica? La naturaleza tiende a la asimetría Todas las especies que se han extinguido muestran signos de simetría El soldado genoma sufre el mismo problema Signos de simetría Como yo Y como tú En serio Estamos todos al borde de la muerte a nivel genético No sabemos cuándo la muerte de la muerte Por eso necesitamos la información genética del viejo ¿Quieres el ADN de Big Boss para salvar a tu familia? Es muy conmovedor En la naturaleza Los miembros de la familia no se encuentran entre sí Pero se encuentran mutuamente ¿Sabes por qué? Aumenta las posibilidades de que sus genes se transmitan a una nueva generación El altruismo entre la misma sangre es una respuesta a la selección natural Se llama la teoría del gen egoísta ¿Me estás diciendo que tus genes te ordenan salvar a los soldados genoma? No puedes luchar contra ello ¡Es el destino! Todos al vivo nace con la única intención de transmitir los genes paternos Por eso cumpliré con lo que dicen mis genes Y luego iré todavía más lejos Para poder romper la maldición de mi linaje Y para hacerlo Primero te mataré Mira detrás de ti Maril ¿Está viva? No lo sé Pero estaba viva hace unas horas Y él no dejaba de llamar Maril Estúpida mujer Enamorarse de un hombre que ni siquiera tiene nombre Yo tengo nombre ¡No! No tenemos pasado Ni futuro Y si los tuviésemos No serían los nuestros Tú y yo Somos solo copias de padre Déjame ir En cuanto acabemos con lo nuestro Y casi no nos queda tiempo ¿Te refieres a Fox Dino? No Parece ser que ahora que el Pentágono sabe que Metal Gear ha sido destruido Han tomado por fin una decisión Ni siquiera necesitan una VDB Si quieres información ¿Por qué no le preguntas a tu Coronel Campbell? Coronel ¿Me está escuchando? Sí Le escucho ¿Qué intenta hacer el Pentágono? Coronel Respóndame El ministro de defensa ha tomado el control ejecutivo de esta operación Se dirige hacia allí en Aguas ¿Para qué? Para bombardear el lugar ¿Qué? No solo eso Bombarderos B-2 acaban de despegar de la base aérea Galena Llevan bombas nucleares tácticas penetrantes de superficie ¿Qué? Metal Gear ha sido destruido Dígaselo a ese ministro El ministro de defensa se enteró de que Naomi nos traicionó y está preocupado por Fox Dino Ahora que ya no hay peligro de que Metal Gear lance un ataque nuclear Va a hacer todo lo necesario para encubrir la verdad de lo que realmente ha sucedido aquí Va a lanzar una bomba nuclear para eliminar todas las pruebas Y a todos aquellos que saben la verdad Tranquilo Snake Impediré el ataque nuclear ¿Cómo? Puede que aquí solo sea un PNL Pero oficialmente sigo al mando de esta misión Si doy la orden de retrasar el ataque Confundiré la cadena de mando y al menos ganaré algo de tiempo Le daré la oportunidad de excavar Pero Coronel, si lo hace No importa, Snake La verdad es que Foxhound ya estaba siendo secretamente investigado Meryl fue destinada a esta base justo antes del ataque terrorista Con el fin de manipularme a mí Esos bastardos Lo siento Me obligaron a cooperar a cambio de la vida de Meryl Será mejor que salga de ahí, Snake ¿Estás seguro? Eso será malo para usted No importa Es lo menos que puedo hacer por usted, Snake Coronel Les voy a ordenar que cancelen el bombardeo Después de eso ya no hay vuelta atrás ¿Qué está haciendo? Snake Meilin ¿Qué está ocurriendo con el Coronel? No puedo creerlo ¿Qué ha pasado? Snake ¡El Coronel! Roy Campbell ha sido relevado del servicio Habla el ministro de defensa Jim Housel Póngame con el Coronel El Coronel ha sido arrestado por filtrar información supersecreta Y por el crimen de alta traición ¿Eso es ridículo? Sí, es un hombre ridículo Que realmente creía que estaba al mando de esta operación ¡No es tordo! No quedará la mínima evidencia Estoy seguro que el presidente desearía la mínima cosa ¿El presidente dio la orden? El presidente está muy ocupado Yo tengo total autoridad aquí ¿Cómo piensa explicar un ataque nuclear en Alaska ante los medios? No se preocupe Hemos preparado una historia con Vicente Diremos que los terroristas explosionaron un artefacto nuclear Muy listo Matará a todo el mundo A los científicos El ejército genoma A todos Donald El jefe de DARPA Ya está muerto O sea ¿Quién en realidad no pensaba matar al jefe de DARPA? Él era mi amigo Y a usted le da completamente igual lo que le ocurre a los demás, ¿eh? Mire Si me entrega el disco óptico Quizá considere el salvarles ¿De qué me está hablando? Los datos de prueba de Metal Gear Donald debía haberlos traído Yo no los tengo Bueno, no importa Ustedes dos son una vergüenza de los años 70 El sucio secreto de nuestro país Y no podemos dejar de subir Bien Las bombas no tardarán en caer Y ustedes dos tienen mucho que hacer todavía Hasta nunca No podemos esperar Acabemos con esto antes de... Me robaste todo lo que era mío Solo tu muerte me consolará Solo tu muerte puede devolverme lo que me pertenece Ella será un hermoso sacrificio para la batalla final Lo estás viendo Será el tiempo límite para la batalla final Este módulo nuclear detonará en el momento preciso de su muerte Vale Pues como tenemos la vida que teníamos Estamos jodidos Ah, bien Ha regenerado la vida Quizás todavía puedas salvarla a ella Bien Podrías gozar de un breve momento de amor antes del final Y si traspasas esta línea caerás A esta altura incluso tú morirás Venga El tiempo corre El tiempo corre El tiempo corre Tifo No Diferente Vale Vamos a intentar esquivar eso No, 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 no Hijo de puta Venga, venga, venga Sube, tío, sube Vamos, vamos, vamos No, tío, no, no Dime que empiezo en esta pelea y no le doy el Metal Gear, por favor, me da algo Vale Perfecto Vale, yo voy a empezar en la del Metal Gear y me da algo, tío Os lo juro, me da algo No, 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 no Es que lo malo es el tiempo, ¿vale? El combate en sí es muy fácil Pero es el tiempo Lo que juega en nuestra cuenta Hijo de puta, macho No, 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 no No, 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 no Cuidado cuando Venga corriendo Me he dado cuenta, hijo Me he dado cuenta de que va a explotar No estoy ciego Hijo de puta No, eso, eso quita mucho Oh, Dios Venga, concentración, por favor Vamos, muérete Liquid Vamos, estamos los dos a punto de morir En esta lucha épica Pero gané Por fin Nada A tomar por el culo Vale Vale ¿Habéis visto que está viva, no? Pues bueno Esto es Depende la opción que hagáis En el interrogatorio O en la tortura de Ocelot, ¿vale? Si os rendís Meryl muere Si aguantáis La tortura Sobrevive Debe de haber sido terrible No va a parecer Esa vez no resistir a la tortura ¿Tortura? Hay cosas mucho peores que eso Yo también luchaba Igual que tú Eres una mujer fuerte Luchar con ellos Me hizo sentir cerca tuyo Sentía como si estuvieses conmigo Me dio fuerzas para continuar Pero tú me miedo Lo siento No digas eso Pero me hizo descubrir una cosa En medio del dolor y la vergüenza Hubo algo de lo que estaba segura Y eso es a lo que me aferré Y esa esperanza Y me estuvo viva Snake Yo quería volver a verte Meryl Ese es mi códec Snake, soy yo Buenas noticias Meryl está bien Perfecto La has salvado Snake Bien hecho También tengo malas noticias Nos van a bombardear Oh Dios Supongo que no somos imprescindibles ¿Cómo se puede salir de aquí? ¿Una salida? Sí Puedes usar el túnel de carga para salir fuera Hay un aparcamiento justo a tu lado El túnel te llevará desde ahí a la superficie ¿La puerta de delante? No Es una pequeña entrada al oeste de esa puerta ¿Y qué hay de la seguridad? La he desbloqueado ¿Con quién te crees que estás hablando? Yo me encargaré de la seguridad en tu ruta de escape ¿Pero qué piensas hacer? ¿Yo? Me quedaré ¿Estás loco? Necesito algo más de tiempo para despejar tu ruta de escape ¿Pero? Abrir las puertas de seguridad es un poco difícil Solo yo sé hacerlo Otacon No te preocupes Me voy a quedar aquí Lo he decidido Otacon Es un refugio blindado Pero van a usar una bomba nuclear penetrante de superficie No aguantará Ya no me arrepiento del pasado La vida no es solo fracaso, ¿sabes? Snake Ahora soy una persona completa Allí hay una razón para vivir Bien No mueras por mí Lo mismo digo Cuida de Meryl, ¿eh? Lo haré Ok, te voy a ir Te prometo hacer algo acerca de tu ruta de escape Gracias Gracias Eso suena bien Te creo, Otacon Gracias, Snake Salgamos de este matito lugar ¿Y Otacon qué? ¿Dónde está ahora? Ahora él Él Está luchando Pero consigo mismo Para ser el hombre que quiere Lucha por nosotros también Sí Y no quiero que luche en vano Ni yo Meryl Ha empezado Empezó mucho Me parece que no tendremos una escena romántica Sí, eso parece Lástima Vale, pues ahora tenemos que escapar de aquí Snail Hace muchísimo frío Necesitas algo de ropa Ahí está mi traje especial De brisa Vamos Este es muy bueno, Snail Creo que hay alguien al que le gustamos Vale Bueno, bueno Tan rápido no Vamos a ver si hay raciones O cámaras O mierdas Mira, tenemos una ración Tenemos toda la vida Vale Oh, mierda Una cámara de vigilancia Qué suerte Vaya No hay llave Bien Tiene llave Vamos allá Me encanta este final O sea, es súper épico Súper épico Ahora que hay que parar dos o tres veces No sé si son dos o tres Porque hay enemigos bloqueando el camino Vale Vale Me encanta, amigo El final de este juego es brutal Es brutal Claro Claro que la forma de apuntar Es bastante jodida, ¿vale? Te lo puedo tomar A ver qué tal está Lo conseguiste, Snail Sí, ya que veo que lo he conseguido Pero a toda una ración ¿Qué te parece a Merrill? Ya tenemos ítems Jaja Ah, viene un compañero por atrás Uno que no se rinde tan fácilmente Hijo de puta Muerte de una puta vez ¿Señ parece súper limpia? No es imposible Es un compañero por atrás Es un compañero por atrás ¡Hijoputa! Este es más duro que el tío del Avatar Y eso que es hijoputa, era duro Muérete tío, muérete ¡Por Dios! A tomar por culo Vale, pues llegamos a la escena final Aquí es la escena final y luego entrarán los créditos ¿Meryl? ¿Estás bien? Sí, un poco mareada ¿Puedes andar, Meryl? Olvídalo, no puedo andar ¿Qué ha pasado con Liquid? No puedo verle, Snake Liquid ha puesto ¡Snake! ¡SUSJEE! ¡SUSJEE! ¡V7! Que tal ¡Lonko! ¡Clarín! ¡Gracias! No lo digas, Snake. ¿Qué ha pasado con el ataque aéreo? No veo bombarderos, Steve. Snake, ¿me está escuchando? Coronel, ¿está usted bien? Coronel, ¿qué ha ocurrido? El ministro de defensa ha sido arrestado. Jubilación anticipada. ¿Arrestado? Conseguí ponerme en contacto con el presidente. Metal Gear, las maniobras... Todo eso fue una decisión personal del ministro de defensa. ¿De él solo? ¿Qué ha pasado con el ataque aéreo y el ataque nuclear? Las órdenes fueron revocadas. Los F-117 y los B-2 Spirit han regresado a la base. Una vez más, vuelvo a tener total autoridad en esta operación. Ya veo. Washington no utilizaría nunca bombas nucleares para tapar unos cuantos secretos. Me lo imaginaba. En fin, el peligro ya ha pasado. Gracias, Snake. Coronel, no se preocupe. Meryl está bien. De verdad. Gracias. Gracias, Snake. Snake, lamento haberle ocultado tantas cosas. Da igual, coronel. Snake, no soy un coronel. No me importa. Tengo algo para usted. Hay una motonieve cerca de usted. Mei-Ling la vio en las fotos del satélite. En esta época del año, los glaciares están quietos. Con la motonieve, podrá salir de ahí sin problemas. Apostaría que los chicos del AMI y la NSA nunca creyeron que volvería con vida. Ni que tampoco. Será mejor que no me deje ver por allí. No hay peligro. Oficialmente, los dos murieron al hundirse su jeep en el océano. Eso es algo que casi se cumple. Y también hay un helicóptero esperándole en la isla de Fox. El doctor Halemirik debe de estar en algún lugar de la base. Quiero que le detengan. Lo entiendo. Déjeme lo a mí. Ok, Roy. ¿Cree que tendrá problemas? Tranquilo. Tengo una póliza de seguros. Una copia de los datos de Mei-Ling. Mientras esté mi poder, usted, Mei-Ling y yo estamos a salvo. Las pilas de las nanomáquinas se agotarán pronto. Y ya no podrán seguirnos. Supongo que no nos veremos más. No esté tan seguro. Yo le visitaré algún día. ¿De verdad? Espero que sea cierto. Roy, quiero preguntarle algo. ¿El qué? Sobre Fox Tye. Meryl está a salvo. A ella no la incluyeron en el programa. ¿Y yo qué? Fox Dye. Naomi dijo que quería hablar con usted personalmente sobre eso. ¿Cómo está? No se preocupe. Mei-Ling está con ella ahora. Voy a conectar con Naomi. Snake. Soy yo. Naomi. Ya oí lo de mi hermano. Lo siento. Pero tenía un último mensaje. El que quería comunicarte. Quería que te dijese que le olvidases. Y siguieras viviendo tu propia vida. Frank, ¿qué dijo eso? Sí. También dijo que siempre te quiso. Naomi. Tu hermano te salvó a ti. A mí. Y al mundo entero. Y al mundo entero. Tu hermano luchó con todas las fuerzas de su cuerpo. Quizás. No se haya encontrado por fin algo de paz. Ya no era mi hermano realmente. Incluso desde que luchó junto a ti el sancior ha sido un fantasma. En busca de un lugar para morir. Naomi. Fox-Dye también mató a Liquid. ¿Y yo qué? ¿Cuándo me llegará el fin? Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Todos morimos cuando nos llegue la hora. ¿Y cuándo llegará la mía? De ti depende cómo uses el tiempo que te queda. Vive Snake. Es todo lo que puedo decir. Toda persona nace con el destino escrito en su propio código genético. Es definitivo. Inmutable. Pero la vida no es tan solo eso. Por fin me di cuenta. Te lo dije antes. La razón de que me interesasen los genes y el ADN. Porque deseaba saber quién era. Y de dónde venía. Pensé que si analizaba mi ADN podría descubrir quién era. Quienes eran mis padres. Y pensé que si lo supiese. Entonces sabría qué camino debía seguir en la vida. Pero me equivoqué. No descubrí nada. Tampoco aprendí nada. Igual que con los soldados Genoma. Puedes incluir toda la información genética. Pero eso no los convierte en soldados más fuertes. Lo máximo que podemos decir del ADN es que gobierna la fuerza potencial de una persona. El posible destino. Uno debe aceptar estar encadenado al destino. Ser dirigido por los genes. Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Snake, no es importante si estás o no estás en el programa Fox Die. Lo importante es que elijas tu propia vida. Y luego... Y luego... ¿Vivas? ¿No lo crees, Snape? Tranquilo. Yo voy a elegir vivir también. Hasta hoy siempre había buscado una razón para vivir. Pero no... No es imitarme a vivir. Los genes existen para transmitir nuestros sueños para el futuro a través de los hijos. Vivir es valorarse el futuro. Toda vida funciona así. Amarse entre sí. Enseñarse entre sí. Es la única manera de cambiar el mundo. Por fin lo descubrí. El significado de la vida. Gracias, Snape. Mira, he encontrado esto. Guardémoslo. Como recuerdo. ¿De qué? ¿Un recuerdo de una misión de éxito? ¿O de cuando nos conocimos? Un recuerdo de cómo vivir. ¿Eh? Hasta hoy solo había vivido para mí mismo. Sobrevivir había sido la única cosa que me importaba en la vida. Pero no solo a ti. Todo el mundo es así. Solo me sentía vivo cuando me enfrentaba a la muerte. No lo sé. Tal vez está escrito en mis genes. ¿Y ahora qué? ¿Qué dicen ahora tus genes sobre el futuro? Quizás ya es hora de vivir por alguien más. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien como? Quizás esa es la forma real de vivir. ¿Y a dónde, Snape? David. Me llamo David. Ok. ¿Y a dónde, Dave? Creo que es hora de buscar un nuevo rumbo. ¿Un nuevo rumbo? Sí, otro objetivo. ¿Lo hallaremos? Lo hallaremos. Sé que lo hallaremos. ¿Qué es eso? Calibús. Para los aleutianos, el Calibú es símbolo de vida. Pronto llegará la primavera. ¿La cuesta? Sí. La primavera da nueva vida a las cosas. Es la hora de soñar. He vivido aquí mucho tiempo. Pero Alaska nunca me pareció tan bonita. El cielo, el mar, el Calibú. Y sobre todo... Tú. Creo que me gustará esta nueva vida. Vamos. Y disfrutemos. Vale, pues aquí acaba el juego, chicos. Espero que os haya gustado. Me despido aquí de vosotros. Y os dejo con los créditos. Al final de los créditos hay una conversación muy interesante. Con lo cual, espero que la veáis. Así que nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a un like, compartid, os ha ayudado mucho. Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros para seguir viendo más vídeos del canal. Muchas gracias y hasta otra. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Uno debe aceptar estar encadenado al destino, ser dirigido por los genes. Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Lo importante es que elijas tu propia vida. Y luego, vivas. Sí, señor. Toda la unidad fue eliminada. Sí, esos dos siguen con vida. ¿El Vector? Sí, señor. Fox Dye debería activarse muy pronto. De acuerdo con el plan. Sí, señor. Recuperé los datos falsos de la cabeza nuclear de Rex. No, señor. Nadie lo sabe. Nadie sabe quién soy realmente. Sí, el jefe de Arpa conocía mi identidad. Pero ha sido eliminado. Sí, el ser inferior acabó siendo el vencedor. Exactamente. Hasta el final, Liquid pensó que él era el ser inferior. Por supuesto, el otro también lo cree así. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Hace falta alguien bien equilibrado como usted para dominar el mundo. Sí, señor. Sí, señor. No, señor. Nadie sabe que usted era el tercero. Solidus. ¿Qué debería hacer con la mujer? Sí, señor. Comprendo. La mantendré bajo vigilancia. Sí, sí. Gracias. Adiós, señor presidente. ¿Qué debería hacer con la mujer?